Estas escuchando el quinto capítulo de El altar de los sueños con Eloisa, la ojos de gitana. Hoy presentamos fuego y pasión. Soy demasiado sexy para mi amor, demasiado sexy para mi amor, el amor va a ir a ir a mí. Venus, el planeta del amor. La verdad, es que no hay otra forma para describirlo. Y estoy, en verdad, como muy encantadísima en este momento. Me siento como flotando así sobre las nubes. Porque este tránsito que se está viviendo en donde Venus se encuentra en Leo, pues ustedes imagínense. Si Venus es el planeta del amor y tenemos a Leo, que es el signo regido por el sol, donde todo es pasión. Imagínense esta bomba que se va a armar. Está increíble. Para mí, Venus tiene un significado muy especial. Porque desde chiquita me acuerdo que con una de mis tías, cuando íbamos de vacaciones y nos quedábamos mucho tiempo en la alberca y nos daban la noche, volteábamos al cielo y me decía, ves, ese punto que brilla así en su máximo nivel, es Venus. Pídele un deseo. Y yo siempre pedía un novio, ¿no? Este, pues sí, soy Pisces. Me gusta soñar despierta. Entonces, pues siempre pedía temas relacionados con amor o con novios, ¿no? Así, en ese momento. ¿Qué tendría yo? Unos ocho años, puede ser nueve. Es por eso que para mí Venus también es muy especial. Porque siempre la veíamos en Acapulco, sobre todo. Y mi tía siempre me decía, pide un deseo, ahí está Venus. Y les puedo decir, a mis 36 años, amo cuando la veo brillando a tope en el cielo. Ya no le pido deseos. Estaría padrísimo seguirlo haciendo. Pero ahora más bien digo, wow, eres para mí una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque Venus, Venus es el planeta de la belleza. Es el planeta de la pasión. Es el planeta del romance. Es el planeta con el cual nosotros conectamos con los otros. Es el planeta de nuestro valor personal. Y este punto es súper importante, porque cada uno de nosotros tenemos a nuestra Venus en distintas casas en nuestra carta astral. Por ejemplo, yo tengo a Venus en Acuario. Es una Venus complicadilla ahí. Y que desde que empecé a estudiar astrología, me fui haciendo consciente de por qué a mí me costaba mucho aceptar mi cuerpo. Porque es la manera en la que nosotros nos damos ese valor personal. El tener a Venus en Acuario me complicó desde que nací y conforme iba creciendo, yo no me iba sintiendo cómoda con mi cuerpo. Pero esa es la Venus que me tocó vivir a mí. Y ahora que estoy consciente, pues veo de otra forma la manera de respetar mi cuerpo. Y por eso, cada uno de nosotros debemos de entender el hecho de que si tenemos a Venus en cierta casa, pues es por algo que tú te manejas de esa forma o que ves tu valor personal de esta otra forma. Venus es todos los gustos, son tus gustos materiales, es incluso esa comida deliciosa que a ti te gusta saborear, es ese buen vino que a ti te encanta compartir a la hora de comer, a la hora de cenar o simplemente una copa. Esas venus, por lo mismo, adivinen cuál es el signo que es regido por Venus, pues Tauro. ¿Tauro es así? Y yo tengo ascendente en Tauro, entonces, pues mis gustos son bastante caros. Y les puedo decir que para mí, cuando me dicen Venus, lo primero que se me viene a la mente es Sandro Botticelli, que es mi pintor italiano favorito y sabemos que tiene la imagen perfecta de Venus. Literal, este tránsito que estamos viviendo es como love is in the air, pero es súper importante que no pensemos en que, bueno, vas a salir y vas a encontrar a pareja, ¿no? Y sobre todo porque está en Leo, no, a ver, cuando digo love is in the air es porque este periodo de tiempo, sobre todo hay que aprovecharlo de aquí hasta el siguiente mes, que Venus va a entrar en retrogradación. Tenemos todo junio para aprovechar y volver a conectar y enamorarnos de eso que nos hace extremadamente felices. El oráculo de ayer está muy curioso porque a mí me sale reencontrar, era la palabra, y es reencontrarme con eso que me apasiona, con eso que me hace feliz, e incluso con personas. Y no es necesariamente algo hiper complicado de conseguir. Este mes, este tránsito que estamos viviendo, aprovechenlo, aprovechen que cae en el signo del sol, en el signo del fuego, en el signo donde todo es apasionadísimo, así intenso. Por eso les quise hacer este episodio, porque es un tránsito que yo creo que nos viene en este momento perfecto. Ejemplos, prender un incienso, tomar una muy buena botella de vino y compartirla con esa persona especial, e incluso ir a un museo, en verdad aprovechar las pinturas, enamorarte de las pinturas, también significa ordenar tu casa, acomodarla. Si quieren que sea como más específica, como qué le espera a cada signo, pues lo podemos ver como a quien le interese. Pero, por ejemplo, hablando de cómo tengo yo mi Leo en mi carta, yo lo tengo en la casa número 4. La casa número 4 toca temas de hogar, raíces, familia, el sentido de seguridad, de la nutrición y protección. Representa a mi papá, y está súper curioso porque, pues, yo ahorita estoy tratando de limar las perezas que tuve ahí con mi papá. Yo, curiosamente, esta casa la tengo vacía, en otro episodio les explico qué significa en su carta tener una casa vacía. Y les puedo decir que sí, efectivamente, este tránsito, y viéndolo en la casa en la que tengo a mi Leo, y en el cual, pues, Venus está ahí en este momento haciendo un poco de énfasis, me cae perfecto porque es lo que he estado haciendo, he estado acomodando mi casa. No saben, estoy ahorita pensando en cómo decorarla, estoy pensando en si compro algunos muebles para ponerla más bonita. Y, precisamente, ahorita me está sonando mucho el tema, en temas de nutrición, que es en lo que tengo a mi Leo en este momento. Como ustedes saben, yo soy una persona extremadamente deportista, llevo cinco años sin parar entrenando y, bueno, mi caída en ese plutonazo del 23 de marzo me frenó por dos meses. Hasta ahorita ya quedé prácticamente en un 98% lista. Ya únicamente estoy esperando a que el doctor me diga, ya adelante ya puedes entrenar para tu maratón, medio maratón, lo que quieras hacer. Y me ha estado dando vueltas la cabeza para ser próximamente parte del clan vegetariano. Últimamente la proteína es algo que no puedo ya mucho con ello. Mi cuerpo me lo está pidiendo, me está pidiendo una desintoxicación impresionante. Y todo va de la mano, ¿eh? Nada es casualidad, esta sincronicidad del universo que cada vez soy más testigo que existe. Pues por algo es que ahorita me estaba dando vueltas en la cabeza esta idea, ¿no? Bueno, voy a darles aquí un poco de cómo les viene este tránsito a ciertos signos, sobre todo a los que son ascendentes Tauro, como yo. Este es un regalo que les traigo. Si tú eres ascendente Tauro, aprovecha este tránsito que tenemos de Venus en Leo para temas de tu hogar en cuanto a embellecerlo, porque eso es Venus, embellecer, embellecer tu hogar. Conecta con lo que te haga sentir en casa. Crear un santuario. Tienen este tiempo que son casi dos meses para que hagan su altar dentro de su casa. El altar para mí es el proyecto que ahorita he estado empezando, fíjense, y yo ni siquiera investigué o vi cómo iba a estar este tránsito en mi ascendente Tauro, sino hasta ahorita. Y cae perfecto porque yo empecé el proyecto el mes pasado de empezar a armar mi santuario, mi altar. Entonces ahí van tres ideas para los ascendentes Tauro. De igual forma conecten con esos recuerdos de la infancia que los hace vibrar. Una de mis películas favoritas de mi infancia es El Mago de Oz y La Espada en la Piedra. Y yo este fin de semana voy a ver La Espada en la Piedra. Adivinen por qué es mi película favorita de Disney. Obviamente por Merlin. Amaba la escena en la que con la varita mágica hace todo el relajo de los trastes. Amo toda la magia que representa Merlin. Desde niña, ¿eh? Ahí hay otra sincronicidad. Desde niña yo tenía esos flashes, pero pues yo estaba chiquita, no era consciente de lo que sería mi misión de vida. No lo sabía hasta ahora. Entonces, esos son los consejos que yo les doy a ustedes, mis ascendentes Tauro. Enamórense de su Venus. Enamórense cada día más de ustedes. Yo sé que a veces vemos más lo malo que lo bueno. Bueno, el día que veamos las cosas buenas de nosotros vamos a poder ver las cosas buenas en los demás a pesar de tantas cosas malas que estamos viviendo hoy en día. Ahora, me encantaría yo poderles describir el olor que para mí representa Venus, es jazmín. Si están ustedes de acuerdo conmigo también háganmelo saber. La verdad, les juro que estoy como en este mood pisciano, aparte que ya va a entrar la luna en Pisces. Por eso es que decido que mañana, viernes, los viernes son días de Venus, este episodio salga. Para mis ascendentes Pisces, este tránsito de Venus en Leo, lo pueden aprovechar para seguir con sus rituales. Pueden aprovecharlo para crear muchísimo más momentos de skin care. Yo sé que a ustedes les encanta todo el ritual que representa su skin care. Pueden también conectar con acomodar de forma diferente o por colores su ropa. Y sobre todo, creo que les va a caer perfecto que comiencen un hábito saludable en su alimentación y que lo hagan de una forma creativa y diferente. Yo sé que tengo ahí una ascendente Pisces que me escucha y eso es lo que te trae este tránsito para ti que eres ascendente Pisces. Y por último, me gustaría decirles qué carta del tarot representa a Venus y es el hierofante. Es una carta que obviamente representa la organización y el camino del conocimiento. Para quienes están un poquito más conectados con el tarot, también se le conoce como la carta del sumo sacerdote. Esta carta del tarot trae en la mano izquierda un cetro triple que representa el dominio sobre la materia, la emoción y el pensamiento. Pero lo que más sobresale en esta carta es la creatividad y la alegría. Yo podría también decirles que para mí es la emperatriz, porque para mí la emperatriz en el tarot es creatividad. Y bueno, las dos cartas están muy ligadas por la figura que representa. No se les olvide activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que así estén al tanto de cuando sale el episodio. Y recuerden que tenemos una sorpresa, la cual tengo ya aquí al lado, para nuestros suscriptores del canal en YouTube. Espero que en el siguiente capítulo, que ya tengo invitado, les pueda decir cómo van a poder ganarse esta sorpresa, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y acuérdense de activar la campanita.